Tuvimos ayer una sesión en donde diferentes vecinos de diferentes puntos fueron a dar su testimonio, a brindar su palabra, a comentar qué es lo que están viviendo desde la posición de lo que tiene que ver con la cooperativa eléctrica en esta banca abierta que presentaron desde ASIP y desde algunos vecinos que hablaron, como también los diferentes vecinos que fue la sala permanente de Malvinas, que fueron un grupo de veteranos, una asociación de veteranos también, que fue, nada, tiene que ver con una práctica política que sea en el Consejo Deliberante que lo fundamental es que los vecinos puedan expresarse, puedan comentar sus temas y sus problemas y sus cuestiones y los concejales de alguna manera poder ir brindando respuestas a esto, creo que eso es central. Por eso ayer frente a los dichos y a la banca abierta que presentaron todos los papeles el lunes a la mañana, entonces no nos dio quizás un tiempo de convocarlos a la Comisión de la Tarifa y demás, pero sí pudimos avanzar en esta resolución que presentamos sobre tablas, que presentó Romina Grossi en donde como bloque planteamos pedirle a los directivos que analicen la situación y que vean la posibilidad de garantizar algunas cuestiones. Por otro lado también entra una propuesta de alivio fiscal que declara emergencias por parte del Departamento Ejecutivo en vistas de algunas cuestiones que tienen que ver con los comerciantes y que al Ejecutivo le preocupa y que por eso eleva una propuesta que sube al Consejo Deliberante, que se apruebe el paso a comisión y que ya hoy está en tratamiento de las comisiones. Por eso también es muy importante poder avanzar en ese sentido y poder darle tratamiento y tener sesiones con regularidad que hacen que los temas de los lujanenses tengan una solución medianamente rápida como intentamos hacerlo. ¿Qué se hace ante este panorama, Joaquín, con un gobierno nacional que ha permitido incrementos muy fuertes de tarifas? La eléctrica, puntualmente de la que hablamos hoy, y una cooperativa eléctrica a la que evidentemente no le dan los números porque tiene una deuda semejante con Camesa que ha llevado a situaciones límites ya a esta altura. Mirá Ale, yo digo ideológicamente claramente estoy en las antípodas de este gobierno, no creo en la forma en que ejercen o como se manejan en términos económicos. Y lo digo con un ejemplo muy claro que es la prepaga. Ahora, digo, emitieron un decreto, el 70-20-23, de necesidad y urgencia, en donde liberaron los precios de muchas cosas. El famoso DNU. El DNU. En donde las prepagas aumentaron considerablemente, digo, todos los vecinos y vecinas de Luján que tienen prepagas como obras sociales y demás, le ha aumentado considerablemente. Al luego de eso, escuchamos al Ministro de Economía decir, bueno, no, la verdad que han aumentado de manera considerable. Si vos desregulás, los precios se disparan. Y la verdad es que no es como plantean ellos de oferta y demanda y que el precio se regule, que el mercado regula. La verdad que no lo vivimos de esa manera. Además, contradiciéndose ellos mismos, dijeron, bueno, que aumenten según la inflación que hubo en nuestra gestión, desde el inicio de nuestra gestión. O sea que están desconociendo el supuesto atraso que tenían las prepagas por culpa de la gestión nacional anterior, que no dejaba aumentar todo lo que deberían haber aumentado. Hay una contradicción ahí. O lo que querían aumentar. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que mandó la baja de la obra social. Pide, che, bueno, quiero darla de baja porque me aumentó considerablemente, no lo puedo pagar y demás. Bueno, te hacemos una promoción por seis meses, pagás la mitad. Entonces, ¿qué es eso? Es un aumento desmedido que no tiene correlato con la situación en la cual necesitan el aumento. Entonces, yo ahí a lo que voy es a lo siguiente, tenemos que plantear. Y además, encima de eso, no rectificaron el decreto, lo llevaron a la justicia. Dijeron, vamos a ir a la justicia para que revea esta situación de aumentos desmedidos. No, si vos desregulás y vos dejás al mercado hacer lo que quiere, te aumenta sin necesidad de generar esos aumentos. Y lo que hay que hacer, en realidad, es discutir realmente los costos. Discutamos los costos en serio, discutamos los costos de verdad, de cuánto cuesta, de cuál es la participación, cuál es el margen de ganancia de cada uno de los sectores que tenemos que ver de alguna manera para poder solventar esta situación. Y que los aumentos no sean los desmedidos que tuvimos en los últimos meses. Y con la cooperativa eléctrica en el medio. Y su funcionamiento particular, si fuese una empresa, una sociedad anónima, posiblemente casi nadie plantearía ir a tener un encuentro, un diálogo, una apertura, un reclamo por conocer los números y saber a qué se deben determinadas situaciones. Sin embargo, al ser una cooperativa y al además, durante un montón de años, pedir un aporte de capital, pedir que cada usuario ponga un extra, porque los números no dan, ¿qué hacer con eso? Yo creo que hay que revisar muy bien esto que planteaba en un principio, revisar todo lo que tiene que ver con los números, con los costos y demás, y ver de qué manera se van dando las cuestiones. Creo que me parece que se trata de eso, que hay que ir viendo de qué manera poder ir avanzando, utilizar al Consejo Deliberante o a las comisiones del Consejo Deliberante para sacar dudas y establecer un nexo o un puente entre los vecinos y vecinas que presentan este reclamo o el mismo consejo de dirección de la cooperativa para poder establecer un vínculo de ida y vuelta y poder desaznar algunas cuestiones que todos nos generan dudas. Creo que se trata un poco de eso y creo que es a lo que tenemos que ir avanzando. Joaco, hubo cuórum finalmente en la sesión de ayer, hasta último momento no sabíamos si eso iba a ocurrir o no. ¿Qué opinión te merece la posición que toma, justamente, gran parte de la oposición? ¿Ya no habían dado cuórum en la sesión anterior, del mes pasado? Ahora, bueno, casi que se vuelve a repetir la misma historia. ¿Qué opinión te merece al respecto? No, yo creo, en ese sentido me parece que, digo, lo que le tienen que aplicar son a los vecinos que fueron a la sesión y a los vecinos que estaban en temario. Digo, yo, uno entiende la política, entiende los juegos, entiende un montón de cosas, pero me parece que los vecinos y las vecinas que fueron a expresar una opinión, que fueron a plantear un tema, a los que les tienen que explicar es a ellos, no a nosotros que somos parte del Consejo Deliberante y que participamos y que trabajamos día a día y trabajamos, digo, ustedes lo ven, saben, estamos en el Consejo desde la mañana, estamos hasta la tarde, estamos muchas horas en donde trabajamos e intentamos buscarle la vuelta a cada uno de los temas que trae y que plantean los lujanenses y las lujanenses y en ese sentido es a donde nosotros nos plantamos y creo que es lo que hay que hacer. Después cada uno define, qué sé yo, fue la sala permanente de Malvinas. La decisión de ausentarse de la unión vecinal, el PRO y BUSO con la fuerza local, ¿estaba vinculada al proyecto del BUSTO de Néstor Kirchner? Puntualmente porque se habían expresado... Yo estuve a la mañana en reunión de labor con todos los bloques que forman parte de la reunión de labor y no lo plantearon en esos términos y no plantearon que iba a pasar esto, que iban a actuar de esta manera. En sus redes dijeron, si se presenta el proyecto para que coloquen un BUSTO de Néstor Kirchner, ya nos contarás de qué se trata eso, no vamos a dar quórum, no vamos a sentarnos. Se garantizó el quórum por una concejal que por su cuenta decidió estar, pero el resto de la oposición se ausentó. ¿Respondió a eso? No por su cuenta, yo creo que responde a la necesidad de las vecinas y los vecinos de trabajar los temas. Ahí en el temario, si ustedes lo ven, hay un montón de puntos y temas que fueron saliendo y se fueron resolviendo. Pero no lo plantearon, decís, en términos institucionales, en las reuniones previas, no dijeron. Es como se debe hacer, es como se debe hacer. No dijeron, si hay tal tema, no vamos. Claro, y además, digo, invitas a vecinos a que vengan a hablar, a exponer, presentar resoluciones, que en un momento yo digo, no sé si la sala permanente de Malvinas quiere comentarnos y quiere contarnos la situación por la que está atravesando, estamos reconociéndola, porque claramente los que la habían inventado no estaban. Entonces, por eso digo que es el vecino el que tiene que... Ah, parte de la oposición invitó a Julio Mena como referente de la sala permanente, le contamos a los vecinos, la sala permanente de Malvinas está muy pronta a tener su propia sede en el sindicato de cerveceros. Se inaugura en estos días, el 19 creo por ahí, se inaugura, que en una resolución se presentó al Consejo Deliberante, obviamente que la aprobamos porque estamos de acuerdo, porque creemos que hay que ir por ahí, pero bueno, en ese sentido no se presentaron, por eso yo le pregunto por micrófono y en voz alta para ver si hacíamos un cuarto intermedio o no. Entonces, por eso digo, hay que explicarle al vecino el por qué no vas. ¿Y por qué no van? ¿Vos lo sabés? ¿No? No, no, es lo que dicen en redes sociales o lo que dicen en videos de Instagram o de TikTok. ¿Pero se trató el tema? Sí, claro que se trató. Sí, se trató y se aprobó. Sí, sí, se aprobó. ¿Por qué era lo acordado en comisiones? Digo, vos vas a una comisión, decís, che, este tema, yo este tema no lo acompaño, pero con la mayoría de ustedes lo sacan, perfecto, se acuerdan los temas porque hay un laburo de diario, la mayoría de los temas tienen 90-95%, que siempre lo digo yo, de consenso, y algunos tienen algunas distancias. Sí, ya se saben cómo piensa cada uno sobre determinada cuestión y cómo va a votar. Totalmente. Entonces, bueno, en ese sentido, se avanza y se trabaja. Ahora, si vos decidís no ir, no lo planteás en labor o solo en redes sociales planteás y no sacan el... Y además a ustedes les parece, digo, tenemos gustos de Alfonsín, de Eva Perón, de Juan Perón, tenemos gustos de un montón de expresidentes y lo cual, digo, yo particularmente creo que cada expresidente que plantee que se colocase un busto, salvo algunas excepciones, yo me parece que cada expresidente tendría que tener un reconocimiento en la ciudad de Luján, pero eso es como pienso yo, no obligo a nadie a pensar igual que yo, pero me parece que es de esa manera. O sea, y más los electos por el voto popular, y más los que firmen, digo, porque también nos ponemos a discutir o se ponen a plantear algunas cuestiones sobre Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner en la primera licitación de obra pública fue la Plaza Belgrano, que está acá a unas cuadras, y que le inauguró el gobierno de la gestión a la cual se oponen a participar de una sesión. Como el primer parque industrial que se abrió fue Villaflandria. El de Villaflandria, que también dos años después ya había radicadas 11 empresas en la localidad de Jaure. Yo creo que esas cuestiones habría que pensarlas en términos, bueno, Alfonsín, como el denominado... Yo lo voté, la placa de Alfonsín en la última sesión del año pasado, y la verdad... Es que es una figura importante, por lo que fue la recuperación de la democracia, fue una figura importante. Está bien, pero todos los expresidentes. Y no hay que poner las cuestiones ideológicas por sobre estas cuestiones. Después podemos... Pero yo ahí haría una salvedad. Yo diría, a ver qué te parece, cómo te suena. Dale. Reconocer a un presidente, un expresidente, con un busto, o con el nombramiento de una calle, por ejemplo, si mejoró los indicadores, lo tiene ganado. ¿Y te parece que Kirchner no mejoró los indicadores? En general lo digo. Sí, sí, pero agarremos los números. Si mejorás los niveles de empleo, si sacás gente de la pobreza con tus medidas, ¿no? Generás trabajo. Por ejemplo, como uno de los indicadores más fuertes, ¿no? El empleo, el desempleo es uno de los indicadores más fuertes. Y además te digo, tiene tanto trabajo en comisiones. Pasó por la comisión de nomenclatura, pasó por la comisión de urbanismo, pasó por la comisión de legislación, se trató... Entonces ya llega y tiene año y pico de tratamiento. Ah, viene de larga data. Los gastos no cuentan por cuenta del municipio, sino se hace en cargo el partido que lo propone. Me parece que hay que dar las discusiones como hay que darlas. Y por eso digo, planteás en un planteo casi infantil, de no, bueno, si se trata esto no voy, si se trata esto no voy. ¿Qué ves ahí? Ah, que me parece que hay que ser un poco más serios. Y el tema es los vecinos que fueron a la sesión y que pedían una respuesta. Vos imaginate si no tenía quórum la sesión. Sí, los vecinos que fueron por la tarifa de la luz, que no pueden pagar la luz. No había banca abierta, no estaba el reconocimiento de la sala permanente de Malvinas, no estaba la declaración de la emergencia pública económica y social en Luján, no estaba la creación del Consejo Económico y Social, no estaba, que lo hablamos hace algún tiempo ya, no estaba el ingreso del alivio fiscal para comerciantes y algún sector empresarial de Luján. ¿Podemos ir ahondando en cada uno de esos temas que mencionaste? ¿De qué se trata la emergencia económica y social que ya está declarada? Está declarada, salió la ordenanza ayer y se crea un consejo en donde funcionarios del Departamento Ejecutivo y concejales van a participar de reuniones habituales y van a ir convocando a la comunidad para hacer trabajo de investigación, de saber por dónde pasa, de hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los sectores e ir contando qué va pasando en ese sentido. Y creo que es central para tener un cuadro de situación real y concreto por sector, desde los merenderos, los comedores, las industrias, las cámaras, los comerciantes, los comerciantes de barrio, ir viendo desde las sociedades de fomento, ir viendo cómo va pasando cada uno de los sectores y en base a eso ir avanzando en armar un diagrama y un cuadro de situación real de la localidad de Luján. ¿Y el alivio fiscal para comerciantes? El alivio fiscal es un ingreso en donde primero se faculta al Poder Ejecutivo, o sea, lo que pide, es un ingreso que fue a comisión. Entonces tiene varios artículos, algunos de ellos son los que facultan al Departamento Ejecutivo de disminuir las tasas para los comerciantes, los clubes de barrio, para que no tengan que pagar las tasas generales y poder avanzar en ese sentido. Bueno, nada, son todas cuestiones que sí le importan al vecino y vecina. Eso se trabajó ayer y pasó a comisión. Pasó a comisión y pasó a la comisión de economía. Y en breve puede salir porque eso es importante. Y es importante que salga, sí, claro. Así que hay que darle un tratamiento con pronto despacho para poder avanzar en ese sentido. Bueno, ahí también hay en muchos un doble estándar, y miro a parte de la oposición, porque se horrorizan cuando se propone crear una nueva tasa porque es un golpe más al bolsillo del vecino, mientras guardan silencio con los aumentos de orden nacional, que son estratosféricos, pero del gobierno con el que están aniliados, pero a su vez, hablando del plano local, cuando se impulsa una política para poder darle un poquito de oxígeno a los clubes, a los comerciantes y demás, no van. Por eso, Ale, yo creo que en ese sentido, y por eso hablo de que no es una respuesta a la política, no es una respuesta a los concejales, es una respuesta al vecino de Luján. Es al vecino de Luján al que le tienen que contestar el por qué no van, el por qué no quieren que ingrese el alivio fiscal, por qué no quieren que salgan las emergencias públicas, por qué no quieren que salgan las cuestiones que salieron en el día de ayer, que tienen un trabajo, obviamente, en las comisiones, y que nosotros vamos día a día a poder plantear y plasmar las demandas y las cuestiones que vamos surgiendo y que vamos teniendo. Y además, estaría bueno que los concejales de la oposición entiendan que no se gobierna, no se defiende su lugar por el cual fueron electos, por Twitter, por Facebook, por Instagram, digo, porque mucha gente no sabe lo que publican, no saben lo que suben a sus redes, hay una gran porción de los vecinos de la ciudad que por ahí no tienen ni idea de cómo se utiliza Twitter, Facebook, y además... Tenés que dar la cara con altura, respetando el lugar que ocupan. Y con trabajo, sobre todo con trabajo. Me parece que un poco tiene que ver con esto y tiene que ver con lo que uno va haciendo y va diciendo a lo largo de una carrera, de una función. Yo soy militante político que hoy tiene una responsabilidad y quiero que sea de lo mejor manera posible y por eso creo que uno tiene que leer, estudiar, trabajar, entender, comprender y sobre todo poner al vecino por delante en estas cuestiones. Creo que de eso un poco se trata, ¿no? Y si vienen vecinos a charlar, a hablar, a plantear... Digo, algunas cosas quizás no te gusten tanto, algunas cosas quizás te gusten más, pero también de eso se trata, de escuchar, de comprender, de entender desde dónde cada uno plantea las cuestiones que plantea y el querer ir resolviendo cada una de las cosas. Que Micaela Varela, como concejal opositora, se haya sentado y haya dado quórum es un mensaje para sus compañeros de oposición, son de distintas fuerzas, pero suelen trabajar articuladamente. Bueno, esa articulación ahora en parte se fragmentó. Y votó en contra de algunas cosas, digo, porque votó en contra de algunas cosas, votó a favor de muchas que se trabajaron en conjunto, pero de eso se trata también de respetar la composición y la conformación democrática del Consejo Deliberante y creo que eso es fundamental para entenderlo. Digo, el Consejo Deliberante se conforma de 10 concejales electos en 2021 y 10 concejales electos en 2023. En donde cada uno va conformándose en base a una porción o a la cantidad de votos que sacaron. Bueno, se conformó de una determinada manera. Me parece que lo que hay que hacer es dar el debate, dar las discusiones, ser osados en dar las discusiones, en tratar de imponer lo que uno piensa, pero no a costa de no ir o a costa de no participar de las comisiones o a costa de no participar de las sesiones, faltar. Me parece que no es el camino y no es el mensaje que tenemos que dar a los ciudadanos y ciudadanas de Luján. Pero por lo que viste hasta ahora, ¿crees que puede ser la tesitura del año? Yo creo que lo podemos hacer mejor, siempre estoy convencido de eso. Yo creo que todos podemos hacerlo mejor, que uno tiene que revisar cómo va actuando y todos podemos estar de mejor manera ahora. De esta forma creo que no llegamos a ningún lado. Me parece que hay que revisar un poco cómo se viene actuando y rever esta situación para poder darle respuesta a lo que piden los vecinos y vecinas de Luján, que es lo fundamental para mí en este caso. ¿En qué situación, en qué estado está el tema de las nuevas tasas? Que había sido el gran tema de la sesión anterior, donde la oposición tampoco dio quórum, donde desde sectores opositores habían denunciado o dicho públicamente que los tiempos habían sido muy apresurados, de que de hecho algunas tasas que van en contra de la Constitución y lo dijeron abiertamente. Bueno, no hubo sesión el mes pasado, no se trató de ese tema. Hoy en día, ¿en dónde está parado esa agenda tan relevante para que el municipio pueda mejorar la recaudación y para que pueda mantener, obviamente, de la mejor manera posible el plan trazado con obras, con mejorar servicios, etcétera? Hoy en día está en la Comisión de Economía, está en tratamiento, claramente. Hoy tenemos una reunión con la Cámara, el jueves tenemos varias reuniones agendadas, no sé, ahora con lo del paro cómo va a seguir, pero de alguna manera vamos a ver cómo se da esto. Y la verdad que se está trabajando, y se está trabajando desde el Departamento Ejecutivo, se está trabajando desde el Consejo Deliberante, se está trabajando desde las comisiones. La verdad que nosotros creemos que hay que dar herramientas, hay que dar respuestas a muchas cuestiones que plantean los vecinos y vecinos de Luján, ayer ingresaron desde pedidos de arreglos de calles, pedidos de arreglos de desagües, pedidos de arreglos o la terminación de algunas salas o algunas obras que arrancó Nación y que no terminó, pedidos de arreglos de calles que pidieron algunos concejales de arreglos de calles que tienen que ver con la ruta 47, que no le corresponde al municipio, pero que pide que por favor interceda para poder resolver algunas cuestiones. Bueno, nada, creo que de todo eso uno tiene que ir tomando nota e ir viendo que los vecinos y vecinas de Luján lo que quieren es que el Estado siga funcionando como lo venía haciendo, que eligieron ese camino y que los recursos en ese sentido no alcanzan y hay que ir trabajando para poder dar respuesta. Y es lo que mencionaba anteriormente o en las notas que he dado, no me acuerdo si con ustedes, pero con Ale creo que sí, hemos ido a la radio, en donde el Estado Nacional se retira, el municipio tiene que avanzar porque es el gobierno de cercanía y hay que dar respuesta. Y hay que dar respuesta desde la comida para los comedores, desde el arreglo de las calles que iba a hacer Nación y que ahora no hace, todos los convenios que teníamos con el Gobierno Nacional y bueno, nada, me parece que va un poco por ahí. Ahora, Joaquín, si no se logra hacer entrar en razón de estas cuestiones a alguno de los componentes de la oposición, por caso Micaela Varela o por caso Pablo Carnevale como hombre de la Libertad Avanza, que no estuvo ayer porque adujo una reunión por su función al frente del PAMI, pero tal vez sin eso se hubiese sentado, no lo sé. Si no aparecen componentes de la oposición permitiendo el debate, con el PRO y la Unión Vecinal parece difícil, ¿no? Y lo que pasa es que también en ese... Por lo menos en este tema. En ese sentido también. Porque parece, perdón, también digo, parece más lógico no permitir un debate en torno a la creación de tasas y solicitando más tiempo para trabajar el asunto que no dar quórum o ausentarse por un busto de un expresidente. Me parece que hay cuestiones distintas entre una importancia y otra, ¿no? Si lo trabajás el tema. Ahora, si vos decís, che, retiralo, lo trabajamos más, lo hacemos, no venís. Y después en la sesión siguiente ponés la excusa de un busto, bueno, nada, la verdad es que estás queriendo no trabajar o impedir que un gobierno trabaje. Está bien, es parte, cada uno tiene que darle explicaciones a quien tiene que darle. Yo creo que en ese sentido los vecinos y vecinas de Luján son los que nos ponen en un lugar o nos eligieron para sesionar, para trabajar, para buscarle la vuelta a los problemas habituales de las y los vecinos y creo que en ese sentido nosotros tenemos que construir esas herramientas para poder darle solución de alguna manera, ¿no? Es que, Joaquín, estamos encerrados, me da la impresión, en una división tan fuerte y con muchas veces una ceguera y una mirada de nuestro metro cuadrado que parecieran algunos movimientos estar directamente dirigidos al núcleo duro de los propios votantes, como por ejemplo, bueno, decir no vamos a dar quórum para que coloquen el busto de Néstor Kirchner, que es un chorro, y todos los comentarios detrás van, sí, chorro, corrupto, no lo queremos representado en un busto en Luján, y ahí se mueve la política, pareciera. Está bien, ahora vos fuiste electo por el pueblo de Luján para representar a todo el pueblo de Luján, no a un partido político, no a un sector político, nosotros representamos a todo el partido de Luján. Entonces me parece que hay que tener gestos hacia ese camino, y por eso digo que los vecinos y vecinas de Luján también van y plantean las cuestiones, y muchas veces con algunos o con otros no compartimos ideología, y con muchos otros sí. Entonces, si ayer fueron 10, 15 vecinos, 20 vecinos a hablar al Consejo Deliberante, con algunos compartís y con otros no compartís la idea que tienen, pero sin embargo, uno avanza y resuelve en favor de todos los vecinos de Luján, porque Luján está por encima de nosotros, de individualmente, Joaquín, de individualmente cada uno de nosotros. O de individualmente un partido o un frente. Un partido o un frente político. Entonces, hay que también saber que está por encima de eso y que los ciudadanos y ciudadanas de Luján no están pidiendo respuesta. Y esa respuesta está claramente en la cantidad de expedientes que hay en el Consejo Deliberante. Y esos expedientes son los que nosotros tenemos que trabajar para poder dar resolución y cerrar los temas que tenemos que cerrar. La última de mi parte, porque vos recién decías ante la pregunta Dale, si lo trabajás. En estas semanas, desde aquella última sesión del mes pasado a hoy, la oposición participó de reuniones para seguir dándole forma al tema de las nuevas tasas, porque tu respuesta me dio a entender de que no van, no se presentan. Si vos planteás un tema, la idea es que decís, che, bueno, lo queremos trabajar más, al otro día estás, che, bueno, cómo lo trabajamos, cuándo lo trabajamos, y si siempre la propuesta sale del mismo sector, bueno, nada, tenemos que robarlo. ¿Pero hubo algún avance con respecto a la oposición y el oficialismo? En principio, la semana pasada nos pusimos de acuerdo con una agenda esta semana y ahora a las 12 tenemos la primera reunión de este estilo. ¿Ahora? Ahora mismo. En un ratito, sí. Bien. Así que nada, y veremos cómo avanza el tema. Yo creo que, digo, uno en este sentido tiene que trabajar con los diferentes sectores, charlar con cada uno y ver qué está sobre la mesa o qué está en juego. Cuando uno levanta... Es que parecían tan inflexibles, uno planteaba, uno planteaba, porque a uno le parece que suena lógico, en el marco local, pero también en el marco del debate por la ley de bases, por ejemplo, porque se podrían traspolar los casos, que uno como ejecutivo nacional o municipal presenta un proyecto, dice, queremos hacer esto. Bueno, imagino que presenta el proyecto de máxima, que es a lo máximo que se aspira o que es lo mejor que se puede conseguir desde nuestra visión de ejecutivo. Esto. Bueno, lo tiro sobre la mesa, el consejo lo trabaja, la oposición dice, esto sí, esto no, esto no, al 100% como quieren, no, al 50%. Vas, y como oficialismo, vas entregando a algunas partes en pos de que la oposición conceda a otras. Entonces vos mandás un proyecto que es 10, termina siendo 5, bueno, más o menos, partimos diferencias, más o menos, ¿no? Uno imagina la negociación, pero la oposición se mostró inflexible, dijo, no, no vamos a aprobar nada de las nuevas tasas, nada, cero. Y el tema es que también después, digo, te vienen con estos planteos que mencionabas, el arreglo de una calle, el arreglo de un consigue, el arreglo del CAP. Tomen a los 10 empleados del CDR que nació en Echo, que los tome el municipio. Entonces también en ese esquema, nosotros, digo, uno no puede hacer todo al mismo tiempo sin ampliar los recursos, pero es como en cualquier lado, como en una empresa, como en una casa, como en todos lados. Yo entiendo que a veces dicen, bueno, no hagas el nivel de obra pública que venías haciendo. Está bien, ahora el vecino necesita salir de la casa y que no tenga, que cuando llueve los pibes no puedan ir a la escuela. ¿Cuál es el sentido del municipio de, si no, hacerse cargo de esas cuestiones? Entonces, bueno, me parece que tenemos que lograr un consenso y sobre todo en este sentido, de que venga la comunidad, que hable la comunidad, que hablen los sectores, que hablen los vecinos y vecinas de Luján y que cuenten la realidad que están viviendo y nosotros veamos de dar solución de alguna manera. Creo que esa es la clave en todo esto. Buscar soluciones y las soluciones, ¿cómo se buscan? En conjunto, en conjunto, porque de eso se trata también. Y yendo, ¿no? Yendo a trabajar. A veces pareciera ser que... Por ejemplo, ¿no? Que... Un tapín inicial, digo. Yo no sé, a mí me veo todos los días. Que los dirigentes parece que compiten entre sí a ver quién dice la frase más grandilocuente, más fuerte. ¿Quién es más picante? ¿Quién es más opositor? Eso está bárbaro. Eso está bárbaro en una campaña electoral. Aquí estamos gestionando y siendo representantes del pueblo de Luján para resolverle los problemas a la gente. Y creo que en eso es lo que no se puede negociar. Nosotros tenemos que resolverle los temas a los vecinos y las vecinas de Luján. Y se hace junto con los vecinos, escuchando diagnósticos, escuchando los problemas y viendo de qué manera podemos ir resolviendo cada uno de ellos. Porque se trata de eso, de escuchar y poner manos a la obra y ser creativos en momentos en donde es muy compleja la situación. Joaquín, gracias por tu tiempo y bueno, suerte en la reunión de este mediodía y seguramente después nos comunicaremos para obtener novedades de un tema importante para la actualidad de nuestra ciudad. ¿De esta reunión, Joaquín, se puede sacar alguna conclusión para lo que viene? No, yo creo que tenemos que ir a escuchar. Tenemos que ir a escuchar a los vecinos y las vecinas de Luján que vienen a plantear, a las cámaras en este caso, y ver de qué manera podemos ir avanzando en puntos en común y ir dando pasitos a pasitos para poder llegar a un consenso en algo un poco más amplio. Y los vecinos en una primera mirada general dirían, no, más tributos no, pagar más no. Yo creo que en ese sentido es ver de qué manera se puede adjuntar a ese proyecto o ver la manera de poder ir incidiendo en cada uno de los puntos en donde decís, bueno, determinado monto va para acá, determinado monto va para allá. Entonces me parece que hay que trabajar un poco en ese sentido. Que se garantice el retorno del recurso recaudado a determinadas cuestiones específicas. Que está garantizado, uno lo ve en la calle, uno ve los cordones pintados, ve los carteles puestos, ve la señalización, ve el arreglo de las calles, ve el avance del Estado. Hoy tenemos un Estado mucho más presente que el que teníamos hace 5 años atrás. Entonces creo que de eso un poco también se trata. Ahora, por ejemplo, una idea que apareció acá con distintos invitados. Por ejemplo, respecto a la tasa ante la carga del combustible, que el municipio recaudaría un 2,5 extra a la carga del combustible. Que si uno carga el tanque con 40.000 pesos son 41.000 pesos. O sea, son 1.000 pesos más. Ese es el número. Ahora, alguno señalaba tal vez con buen tino. Bueno, no se le puede, no sé si es fácil hacerlo, pero no se puede diferenciar qué tipo de vehículo va a cargar combustible. Por ejemplo, no es lo mismo un Fiat Espacio 94 que un BMW 2023, por ejemplo. Y me parece que suena razonable. No sé si es viable de llevar a la práctica. Pero, ¿ese tipo de cambios se pueden introducir? Sí, la verdad que no lo sé específicamente, pero nada, todo cambio, toda cuestión que se pueda incorporar en mejorar la norma para nosotros es muy importante y creo que de eso también se trata. Requiere hora en silla, requiere hora en escritorio, leyendo, interpretando, viendo qué otros municipios, cómo lo realizan, de todos los colores políticos. De todos los colores políticos y creo que eso va a ir dando una evolución y un avance en el tema y una maduración para poder ir avanzando en ese sentido.